El Ayuntamiento de San Roque e instancias de emergencias de la Junta de Andalucía activó sobre las 3 de la tarde de este jueves el nivel 1 del plan de emergencias municipal ante el aumento del caudal del río Guadiaro, si bien la finalización de la alerta naranja por lluvia sobre las 6 de la tarde llevó a la bajada nivel 0. Esto significa que cesa la situación de alerta pero se mantiene la observación por si hay algún cambio. Durante la tarde distintos cuerpos de seguridad avisaron a los vecinos de las zonas más cercanas al río de las barriadas de Guadiaro, San Enrique y Soto Grande, de que había que desalojar sus viviendas ante el riesgo de inundaciones para evitar situaciones de riesgo como las que se vivieron en el cercano municipio de Jimena de la Frontera, Río Riva. A las 6 de la tarde se les informó de que podían volver a sus casas pero que permanecieran atentos a cualquier cambio que pudiera anunciar las autoridades. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois estuvo en todo momento informado y actuando en esta situación y el teniente de alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, participó en el dispositivo de aviso a los vecinos junto a la concejal del Valle de Guadiaro, Eva Gil y otros ediles del equipo de gobierno. Este operativo estuvo conformado por personal de guardia civil, policía local, protección civil, bomberos y vigilantes municipales. Además, personal de obras y servicios colaboró en los cortes de tráfico, en las vías de acceso a los puntos más conflictivos como los que llevan a la zona donde se celebra la romería de San Enrique. Está informando a todos los vecinos colindantes al río Guadiaro que debido a una emergencia del 112 que nos han informado que venía con bastante caudal y por ello el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha activado el plan municipal de emergencia y nos encontramos aquí desplegados tanto los voluntarios de protección civil, bomberos, guardia civil, policía local y obras y servicios para informar a todos los vecinos que tienen que desalojar la vivienda por prevención y por cautela y por ello estamos aquí en el filo, digamos, de la parte de San Enrique, donde desde el centro de salud para adentro se está informando a todos los vecinos con parcela, con vivienda y con propiedad, también lo hemos hecho también en la zona de colindantes de Guadiaro y la parte del centro grande, tanto la Guardia Civil como decía antes, la policía local, bomberos y protección civil, llevar un mensaje de calma a todos los vecinos, se está haciendo de manera informativa y voluntaria, pero llegado el momento pues tendremos que activar, tenemos que activar este plan de emergencia para tener toda la seguridad y medidas de emergencia y para ello estamos trabajando.